Allí va con la pelota, a la mitad del terreno de Alessandro, de Alessandro para la borda. La borda la levantó en corto para Cantera, van a cobrar FAO. El árbitro del partido se llevó el pito a la boca pero no cobró. Vino para la borda, la borda toquetea la pelota. Levantó centro, viene pasada para Brian Ocampo. Se la baja frente a Juan Acosta, Ocampo arranca, escapa de Ocampo. Allá hay un manotazo, tiró el gol. ¡Gol! 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 De Nacional, Brian Ocampo. Brian Ocampo le gana la plata nacional a Peñarol. Le puso un charter, lo trajo. Y a los 26 minutos de juego del segundo tiempo del partido, una pelota para Brian Ocampo por la izquierda. Buscó la individual, enganchó y escapó de Acosta notablemente. Le dije ahí un manotazo. Me pareció haber visto un manotazo arriba y se la tiró cruzada, baja, rasante, haciendo inflar la malla del arco defendido por Dabson. Gana Nacional, un gol contra cero después de 92 años. Vuelve a gritar gol Nacional en el parque central, frente a su tradicional adversario Peñarol. ¡Braya en Ocampo! Ayer cumplió con la selección uruguaya, vuelo charter y hoy cumple con Nacional. Ocampo solo nomás, Ocampo de desequilibrio. Ocampo quebrando todos los esquemas, la individual, la que rompe cualquier sistema defensivo. El puntín definiendo a los goleadores para poner a ganar a Nacional en lo más alto del campeonato. 92 años, decía el relator de aquel gol del Manco Castro. 92 años. Y el que apareció es Brian Ocampo. Parece una rima. Brian Ocampo, el platinado. Gran pase del lateral de Nacional la bandera. De un lado hacia el otro. Y apareció en la velocidad de Brian Ocampo para romper el marcador. Nacional en el clásico del Gran Parque Central. Le está ganando 1 a 0 Peñarol. Relata Fabián Guillama Domínguez, el relator que se distingue. Arriba las manos para el carbonero. Va a sacar la pelota Juana Costa, el marcador derecho de Peñarol. Va a devolver Sigutierrez. El pata, Eliane y la peca en sintonía. Ariel Rodríguez también prendedito al atacua. Pelota cabeceada por el futbolista Cristian Almeida. Recoge la mitad de la cancha. Se viene a Nacional. Está el segundo, está el segundo. ¡Candido! ¡Vamos! ¡Gol! ¡Candido! ¡Gol! 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 ¡De Nacional! ¡Camilo Cándido lo hizo! El marcador del equipo tricolor cuando va a transcurrido exactamente 39 minutos de juego del segundo tiempo. Una salida en falso del carbonero. Se pusieron a toquetear la pelota. Inconscientes los jugadores carboneros. Allí estuvo Camilo Cándido. Allí estuvo Camilo Cándido. Se la llevó. ¡Invadió! Camilo Cándido. Camilo Cándido. Camilo Cándido. Camilo Cándido. Camilo Cándido Nacional 2. Peñarón 0 en el parque central. El pan tiró. El pan tiró. Camilo Cándido Cándido. Y Brian Ocampo. El primer gol. Gran victoria clásica de Nacional. En un muy buen partido. Lo que les pedía que no defraudaran futbolísticamente y que hicieran un buen espectáculo. El espectáculo fue muy bueno. A mi entender muy bueno. Y dos goles de Nacional para coronar una victoria bárbara frente a Peñarol. Gran partido clásico como hace rato no cerramos, dos equipos que se prestaron para ir a buscar el arco adversario, que no especularon, que tuvieron su deficiencia, quizás en mitad de cancha hacia adelante para culminar la jugada, pero en el segundo tiempo encontró la claridad nacional en el desequilibrio individual, tenía que ser de esta manera, en un juego muy estudiado donde todos tenían sus parejitas apareció el desequilibrio individual. Ocampo dándole la razón a sus dirigentes, llegando y jugando el clásico, algo que no hizo Pegarol con Torres, que tuvo un buen segundo tiempo, pero sí Ocampo para marcar la diferencia, ahí se interesó la historia para el tricolor que después con un golazo de Candio termina cerrándolo. Tres puntos, partido clásico con lo que eso representa, liderazgo en el torneo de apertura, bicampeón uruguayo y rumbo, rumbo al tricampeonato que recién comienza, nacional está perfilado, era favorito en la previa y lo confirma en el partido. A ver Gutiérrez. Repetitivo, pero debo de decirlo, este clásico lo comienza a ganar nacional ayer a las 21 horas cuando Uruguay quedó afuera de la Copa América. Se mueven rápido los dirigentes del conjunto tricolor y traen un charter a los tres jugadores que hoy fueron la clave y las figuras de este partido. A Rochette en el arco por la firmeza, porque apareció cuando tenía que aparecer. A Brian Ocampo, el hombre gol, el hombre que abrió el camino para el conjunto tricolor. Y a Camilo Cándido, el lateral por izquierda que cuando se animó, cuando cambió el ritmo, cuando fue al ataque, hizo las veces prácticamente que de puntero enloqueciendo a sus marcadores y puso el segundo gol. Hay clásicos que tienen nombre. Está el de la valija, está el del 5 a 0, está el del chino de Recoba. Bueno, hoy, hoy este clásico tiene nombre y es el clásico del avión nacional en el vamos y en la previa le empezó a ganar al conjunto de Peñarol. 2 a 0 el conjunto de nacional a Peñarol. La responsabilidad la tenía justamente el equipo que conduce. Estamos hablando de Capucho, lo ganó en su casa después de 92 años. La hinchada y lo que tiene que ver a la parcialidad tricolor, contenta y alegre, porque además de ganarle a su clásico rival, le saca 6 y continúa como puntero en el torneo de apertura. Bueno, muy bien, Martín Varela, a ver los festejos del equipo tricolor como son después de este triunfo. Bueno, ahí está el conjunto tricolor festejando y en la cancha saltando a los jugadores abrazados, titulares, suplentes, algarabía. Y justificada con esta gran victoria de nacional, que como decía Camilo, no solo son 6 puntos para este torneo de apertura que está en juego, sino que son 6 puntos para la tabla anual. Porque como no hay intermedio este año, esa ventaja que en este momento tiene nacional es muy importante. Gran festejo del equipo tricolor todavía en el césped del gran parque central. Bueno, muy bien.